Muy buena gente, volvemos otra vez a Wrestling Evil quiero decirlo 5 como si fuera susurrando, si no mola 5 Y lo hice en inglés, para que no diga que el juego con peor rima de la saga Hay que 5 en español queda feo Claro, por la rima Por eso digo Además cuando le das inicio le das un juego en la serie de English En inglés Vamos, vamos a ir para adelante, venga Pues tiremos para adelante creo que llevamos unas cuevas o algo así no me acuerdo lo que pasó en el... episodio pasado Esa es la boda que la mujer usó para salir de la calle. Esa es la boda que la mujer usó. 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 Medio que me hizoarbeiten. Porque es la boda que recibió. A mí no me da respirar. Porque hay una citzona. Él brilla algo. Un rubí, aquí un pásfiro y aquí una torcha y una cosa amarilla, ambas, esto es de correr ¿no? ¡Hostia! ¿La piedra? Creo que sí. ¿La piedra? ¿El bolocho? No sé qué... ¿Lo indiana jones? ¿Jones? No decimos John por los copyrights ¿no? Exactamente. Bueno, creo que un poquillo más para adelante, esto creo que es lo de los pulos de las caderas. Sí, pero esta zona es la piedra. Pero sí, por aquí ya mismo es la piedra. ¡Ahí brilla algo! Ahí, en las puentes de abajo. De la izquierda. Ah, ya lo he visto. Sí, aquí. Sí. Aunque apúntenlo la gente... Sí, pero yo para que... Sí. Que yo la comunicación te lo ha soltado, la gente que mire. Parece que ha habido alguna actividad reciente. Sí. Sí. Espero que Erving dijera la verdad cuando dijera que encontraríamos respuestas en este lugar. Oh, mira. Aquí brilla algo. Sí, lo veo. Ámbar, creo. O Maffi. Sí. Es amarillo. Un amarillo, una mejita. Está rompiendo cosas. Sí, no. Ahí se ha hecho tu dinero. Oh, oh, oh. Y ya. Hay que venir a los tíos de al lado. Ah, que se supone que aquí... ¡Una araña! Muere. Creo que no. Está más bien ahí para decorar un poco. Si. Vamos a matar gente. Oh, espera, que aquí hay una antorchita con macineros. Eh, una esmeralda. Y una arañita. Muere. Voy a abrir la mierda. Vamos. Los vamos. Sí. Por aquí hay cositas. No se rompe el puente. Y no podemos coger eso. No me acordaba. Eso es por avanzar tanto. No me quedo sin cosa. Eso debería ser de coger, no, porque es muy importante. No es importante, eso es oro. Eso es oro. ¿Abre el punto? Oro, ya está. Y yo no se puede volver para arriba. Abre el punto de control, podemos matarnos. Yo no me acordaba de esto. Ya me hemos pasado, hombre. ¿Aquí? Muere. 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 Oh, mandé un huevo. ¿Esto qué es? La indígena con... ¡Eh! ¿A mí? Que te me pare. Que te me pare. ¿No? Vamos a ir. ¡Ah! ¿Vane de aquí? ¿Vane de aquí? ¿Vane de aquí? ¿Vane de aquí? No, no, no. ¡Vane de aquí, ¿no? ¡Vane de aquí! ¡Vane de aquí! Creo que te viste. Si. Podemos coger entonces el S. Creo que no. Creo que no. Creo que es un nivel superior. Tú que te has tirado, has bajado... Si. Caleta por ahí. No, 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 no. Que bonito está ahí. Un pollo. Hierba roja. No tengo espacio para la hierba roja. Aunque tengo hierba verde. Por aquí ya ni nada, supongo. Ah mira, un barril de esto. Bueno, un barril. Una cosa de esa. Yo quiero un cofre que no hemos peado. No se que hay, ceder. No se puede hacer otra cosa. No se que nos van a beber. Ya voy, hombre. Cámon. Cámon. Hurri. Ahí. Sí, sí, pero que estoy mirando. Y brillan las antorchitas. Y aquí todas las antorchas brillan y dan joyitas también, tío. Hola, hombre. A ver, mira, vas tú. Ya, ya. Oh, dinero, hackeo, 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 hackeo. A ver, tú tienes que sacar primero, después yo. Salís más rápido. Tampoco es tanto dinero como esperaba. Hombre, eh... Sí, porque hay varios de estos en el nivel. Ahí está. Eh, eh, ah, coño, me ha asustado. Mira, aquí hay... Escoquita. No, está mirando. Escoquita. Escoquita. Ah, hemos escuchado, escucho ya. Es que... Esto brilla. Eso. Mira una lleva verde. Vamos a ver. Es que no me cabe. Vale. Espera un momento. Ah, me cambio a lleva verde. Sí. Bueno, sí. Y yo te doy hielo. Bueno. Bueno, yo decía por combinar mi hielo, pero vayale. Aquí en esto se puede combinar la otra. Ya te voy a combinar. Vamos, eh. A ver, tenemos que llegar allí. Que ya no se puede avanzar porque yo ni me ha dejado. Ya, ya. Me ha de hecho tirarme. Eh, no pasa. Hay otro. Tampoco es tanto dinero realmente. Ah, la gente no me ha tirado. Ya, si no importa. Tampoco es tanto, tanto, tanto dinero realmente, pero bueno. ¡Olé! ¡Aquí! Bueno, aquí creo que no es correcto la vida. Eje, ese yo. Es que me falta. Es que solo ir pa'lante. El enemigo era regular. Aquí también hay bicho. ¡Gancho! ¡Cien, negro! De aquí, bala pa' meternador. Ahí detrás, pero no tengo espacio Oh, oh Por Vuelve 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 Vuelve, no sé dónde que explota, pero que no lleva la más... ...cantorcha Eh Espere que recargue yo ni un tío Vale, vale Ahí en el fondo había balas ...de los entrenadores A ver si había... Que no me cabían porque no me caben más ...cantorcha ...coo que tiene el 3D Eh, ya está Esto lo saca Como... ...ladrones de tumba Mira aquí... brillilla algo Arriba, buen franco tirado, más o menos, ahí está a mí. ¿Eso? Si. ¿Opegón tirillo? Si, si. ¡Olé! Vale, ahora tenemos los tontitos. ¿Esto? El tontín aquel. A ver si... Mierda. ¡Hala! 12. ¡Claro! ¡Toma! ¡Action! Ah, en aquí caía roca o algo así, ¿no? Vamos, tontín. Vale, me gusta que salte. Vale, p***, estoy reventando la cabeza. Ahí está. Muy bien más. Vale, hay uno ahí, ¿no? Debería, porque hay mucha de esas. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Tiene que estar. Ah, míralo. Está ahí moviéndose. A ver si le puedo dar. No hay bajo. Mientras. Oh, se ha movido. Ah, no, hay dos. Vamos. Toma, gancho. Aquí se rompe escudo, puñetazo. Aquí va esto el Kri, coño. Ahí. Uy, joder. He saqueado. Vale, esto no debía haberlo cogido. Dame. A ver, no llego. Antes de darle a la panca. No, no, sí, sí, sí. Vamos a saquear. Dame la munición de... Perici. Dame. ¿Se supone que todavía no sale? Porque no me he movido la blanca. Sí, sí. O sí. O sí. Sí. Sale. Me conté nuevamente cuidadillo. Uy. ¿Pero qué? Me ha seguido. Me ha seguido. No. No. No, no. Vale, vamos a... Arriba. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que enganchar la... ¿eh? A ver, ¿tenemos algo para comprar? Sí, sí. ¡Vamos a ir! Sí, sí. Joder, que te vamos mirándolo. Pueblanos de tierra, joder. Y después a la roca. Venga. Go, 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 go! Vamos, vamos. Sí, sí, era corriente. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde existe? Era un fantasma del pasado. Así que ahora... ¿Ahora no fui a llegar a uno valido? A lo mejor yo, porque tengo... Sí, porque es presionar... Es presionar este... Ah, también. El botón. Pues venga, vamos a correr. Me suena a pechar que aquí está la... Sí, 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 aquí es la piedra. La piedra. Queremos que se tic, tic, tic... Y después haces una combinación de botones. Sí, aquí. Y además te pones el punto de control para que no te joda tanto. Porque mira, ¿lo ves? ¿Ves esto? Con lo... La placa de presión. Con lo fácil que es. No, pero ¿por dónde yo iba? Malita sea. Venga, dale botón. Ah. Ah, vaya a escuchar. El clic, 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 clic seguramente. Ya. Uy. ¡Corre! ¡Me cago en la puta! Y ahora va a cambiar de botón. Tiene que cambiar de botón por la cara una vez. ¿La ves? ¡Venga, que le he dado! ¡No! ¡Cripp! ¡Diaaa! ¿Y por qué hacen eso? Bueno, por... ¿Por qué se cruzan en el salto? No lo entiendo. Bueno, no tiene sentido. vamos a tirar de la cadena debería haber un desagüe vamos a tirar de la cadena no vea, es la que hemos liado ahí tenemos una cadena si brilla algo a ver, donde, donde, ya lo veo ahí, a izquierda ya lo veo ahí ah, pero bueno si, brilla algo me doy por aquí puede saltar y me deja rollo y pongo un saltito todo por culo por arriba hay otro camino así que, vamos a ir para allá vamos chivas uy prácticamente aquí es donde está esta fue la joya haber caído por el suelo aquí tenemos jarrones dinero y dinero por el puente por ahí nosotros no hemos venido por aquí bueno, pues ya nos tira por ahí que yo ya he llegado a una cadena vamos a ver tengo que tirar los dos a la vez o no, que tal creo que sí aquí, para quien era sí tirarlos dos a la vez tirarlos dos a la vez vale, que aquí no hay nada ¿te habrás tirado por aquí? yo he bajado por las escaleras ¿por ahí? por ahí he bajado yo creo que a ti no te va a decir no sé no sé, que por allí no he visto ningún sitio tiré aquí a la izquierda, a ver sí, entonces por ahí pero estás aquí sí, es justo, es justo ahí oh oh, 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 oh a ver, viene ahí lanzanadas ¿lo quieres? ¿eh? o para ti primero abre eso esto habrá yo yo he ido recto tú has girado a la izquierda yo he ido recto ah, vale entonces ya listo ya hay un objeto ahí brillante es brillante ya, salen enemigos no te lo he dicho cosita coelan, pero nada caminando ah, hay un huevo ahí que no me deja pasar oh, 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 qué guapo como te vale pues volvamos bueno, volvamos como por las carezas nuevas que hemos activado no sé muy bien dónde estaba ah, la verdad las carezas son estas entonces tenemos que tirar por donde yo tire pues vamos a la caza de reliquias en verdad porque aquí no hay todo pero no hay son mis perras y yo en la escalera ¿tenes una rueda? sí, porque no es otro sitio tipo de otro lado la verdad está mi papá debe estar aquí pero he dicho que está aquí en otro sitio oh oh, mira un cofre oh, una joya bueno, una un monolito de eso ahí ya el tipo de la cadenita no, ahí no que tal vez sin que me saliera nada esta forma en verdad de dinerito está guay, eh bueno, para repetir varias veces no, para forrarnos aquí bien forrado hay un escorpión o una araña gigante o algo así creo que sí porque me suena bastante una caerita esmeralda esmeralda ¿no ves el lío de cadena, de puente y mierda de estas? que esmeralda te puedes tirar por aquí te ha ahorrado el día es verdad voy atrás pero no ves el lío de cadena y esas mierda que tenía aquí montada lo indígena esto, eh no, bueno no, 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 no hay gente tío porque no me he dado cuenta ¿sabes? ¿sabes? ¿están franco o yo? morrí maturas impundas ¡muy! ¡muy! ¡acá por culo! ¡ahí! ¡ahí! no, pero no, ojalá ayer me he descontado que es lo que yo quería ahí metedora no, no la ha ganado no la quería en verdad pero es action arriba así, ahí no, ahí no hay un dorso ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas a la Negra? ¡Nooo! ¡Te muere! Yo quería pegar a tu netazo Por el otro lado ya vamos Pues va sueltando el puente No sé que lado Soltando el puente Bueno, esto Aquí Esa bala aquí Ha desaparecido Lo habré cogido, porque creo que no se aparece. Eh... no hay nada más. Pues continuemos... ...con estas aventuras aquí en... ...Aroindina John. Un poquito y un poco. Abajo. Arriba. Cargas a las pegadoras. ¿Dónde estás? Por las escaleras para arriba. Ah vale, por aquí a la derecha un poco. Sí. Y cuando te he dicho para arriba, ahí tienes que bajar las escaleras. Hay un monolito de cadena. Y estoy tras tuya. Sí, ya no hay más nada para arriba. Hay tu monolito de cadena. Ya has probado esto y he cogido las cargas pegadoras. Esta es la que no se puede, ¿verdad? Exactamente. Esta es la que no se puede. Pues que la otra está ahí abajo. O aquí abajo. Pues entonces vamos a darle a este. Así que le damos a este. No. 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 Las cargas pegadoras que son para las escaleras. Creo que sí. Venga. 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 En el morado este de aquí. Entonces me quedo por aquí. Y con los francos. Supongo que también vendrán enemigos por ahí para no aburrirte. Sí, míralo. Porque estás justamente ahí. Tú estás ahí arriba. Pero antes. A saquear. Tengo un... Unión de rifles. De pistolas. Minas de proximidad. Bueno. Tenemos minas de proximidad. Bueno. Por el escorpión. Ya. Pero se supone que tú no sabes que aquí hay un escorpión. Ya. No sé todo. No te he visto. ¿Qué? No te he visto. Gente está disparada porque he visto un... No, no, no. Te estaba apuntando. Un rayo de franco tirado de esto. No, güey. Hay gente, ¿eh? ¿De dónde? Arriba tuya. No sé si te lo he quitado yo. Sí, lo he quitado. Este de abajo no ha quitado araña. ¿Has visto un... Ahí está otro araña? Ah, pero está aquí. Yo debería verte ahí, allá. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Qué tonto. Intentando... Que a mi golpe. Eh. Ay. Bueno. Y otro araña de atrás mía. Me cago. Uh. Turm. No. 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 No, no. No hay nada. Toma! Mira, le rompo el cuello. ¡Lasca! La araña está subiendo. ¿Te la has cargado? No. Creo que ha subido por arriba. Ah, no. Está bien. Vale. Le he dado el patatún. Esto es el culero mucho. No tengo la luz para nada, pero... Ah, vale. Perfecto. Ah, desaparecen las balas. Sí, cuando ha pasado un tiempo no desaparecen. Porque no tenía tanta munición. Espacio, que digas. Y al combinarlas. Bueno. A ver que nos depara. La cuerda. No, se le han cogido la cabeza. A los otros se le escogiste la cabeza. No. Bueno, no sé. Y tenemos que ir... Por ahí. Por ahí. Tintotintotint. Vamos a mirar. Rumi. Tintotintotint. 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 Ya está. No hay nada. No. ¿Por aquí? No. No. Dame... Dame la munición. Espérate. Espérate. Ya desapareció la desmetalladora. Creo que es aquí. Por aquí. Por aquí he venido. Sí. Por aquí he venido. Aquí he venido. Para la parte izquierda. O derecha. Depende. De como se mire. Algo más por aquí. No. No aparece. Pues nada. Vamos a tirar de la cadenita. Vamos a ver. Sí. Se le encoja toda la cabeza para ir. Ahí está. Se le encoja toda la cabeza para ir. Y ahí sube también la barrera. Ah. Podemos coger algo de espejo. No sé. Este niña lo tiene. El espejo. La piedra igual. Aquí está. Escopión. Mira. El bicho este. No se quiten. No. Es que tiene el rabo así. Vale, ya está. Ese me debe de darse la mina. Entra acá, bichito. Que tengo una mina. Para... La... 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 Dile que se quite. Ente. Me va a matar. Es que no puedo... No puedo... No puedo huerme de aquí. Estoy brillando bala, tío. No me va a matar. Es que... Lo tengo por culo. Ente. Ente. No puedo huerme, macho. Ente. 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 Me va a quitar. Ente. Ente. No puedo huerme de acá. Joder. Que me ha correlado de tal forma que es que... Uaah. Ese bicho. Ha muerto. Sí, se ha muerto. ¿Y cómo se ha muerto si te ha llegado también a ti la explosión? No lo sé. Uy, la mina de proximidad. Sí, pero se puede coger. Vale. Pues bueno. Lo he matado con la mierda esto porque no me ha dejado en paz. Yo estaba acribillándole con la pistola. Y después el cogido la magnum y eso. Yo que no he querido usar la lanza granada. Pero digo, toma por culo. Es que... O me muero yo con él o me mata él solo. Pues me muero con él. Al final la lanza granada a mí no me ha afectado. No, a mí sí. Es lo que no entiendo. ¿Por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Porque hay dos escaleras aquí juntas. No, no hay nada. No. Dale. corrida... Dale. Dale. Escucha, dale. Buena que ya está acabando, ¿no? Sí. las preparaciones son casi completas luego podemos ir bien sabes, yo estaba sorprendida que las plagas fue tan suceso cuando llegaste, yo tenía mis dudas y ahora Uroboros está completado tu posición en Tricell está segura oh, tengo mis ojos en algo mucho más grande vas a necesitar un partner, ¿verdad? alguien que te haces para acompañarte en tu nuevo mundo creo que he demostrado que soy valiente ¿verdad? 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 ¡Oh, Dios! Esa dirección ahora no es mío. Creo que debería agradecerte a ti, Spencer. Cada uno sirve para un tipo de enemigos y esas mierdas. ¡Pues bueno! ¡Esto ya se ha acabado! Espero que os haya gustado el vídeo de Resident Evil 5. No digo 5 porque ya lo sabéis todos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de Resident Evil! ¡Hasta el próximo vídeo!